1.200, se da la partida, con la velocidad de extreme de TV Cable, ha quedado en el último lugar Sleiner y por fuera Che Corredor, por dentro Coco Toscano, salen a pelear la delantera, Curly en el tercer lugar tranquila, 3 cuerpos, a 5 enemizado, a 6 corre más a los Hawaii, en seguida Inbox, en los últimos lugares están Aspiresca y Sleiner, faltan 800 para la meta, Che Corredor se fue a la delantera, estiró 2 cuerpos de ventaja, Coco Toscano viene en el segundo lugar, tercera Curly en el cuarto lugar, Mahalo Hawaii, por fuera está enemizado, junto a ellos Inbox, en los últimos lugares Aspiresca y Sleiner, faltan 500, Che Corredor estiró 6, 7 cuerpos de ventaja, Coco Toscano viene en el segundo lugar, tercera Curly, está ingresando a la recta final, Che Corredor adelante con 6 cuerpos, enemizado junto a Curly, pelea en el segundo lugar, por dentro viene Mahalo Hawaii, son los últimos 200, Che Corredor adelante, 5 cuerpos, Mahalo Hawaii en el segundo lugar, tercero enemizado, son los últimos 100, Che Corredor solo, 6 cuerpos, segundo Mahalo Hawaii, va a ganar Che Corredor, Che Corredor, el segundo lugar para Mahalo Hawaii, enseguida Inbox, Sleiner, enemizado Aspiresca, Curly, último Coco Toscano, y así llegaron.